Nos agarramos la oreja, y hacemos así, ya le echamos volumen. Mira pues, ustedes van a hacer lo siguiente, se van a parar, van a aplaudir, van a gritar y se van a sentar. ¿Qué? ¿Cómo es al mismo tiempo? Ni se les quedó. ¿Qué van a hacer? Se van a parar, van a gritar, van a aplaudir y se van a sentar. ¿Listos? Sentados, sentados, a la cuenta de tres. A la una, abajo, 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 a la una, a los dos y a los tres. Malísimo, ¿verdad? Mal coordinados, no gritaron, no aplaudieron. Nosotros te vamos a enseñar, ¿verdad? ¿Cómo es que se hacen las cosas? Bien. Entonces, vamos a gritar, nos vamos a poner de pie, aplaudimos, damos una vuelta y nos volvemos a sentar todas al mismo tiempo. ¿Están listas? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, mira, te diste cuenta, que bárbaras, que bárbaras, ¡grito a las chicas! ¿Te diste cuenta? Hasta te dejaron sin palabras, muy. Hasta te dejaron sin palabras. Mira, pues, vamos a hacer, vamos a hacer un aplauso. ¡Dios! ¡Dios! Pero, fuerte y bien sí con él. Mírenme a mí, mírenme a mí. Uno, dos. Ahí está bien. Pero sí, ¡Dios! Así rápido, ¡Dios! Ahí está. Ustedes van a decir, bueno, ¿sí? Una, dos, tres. ¡Bravo! Vean mi mano. ¡Bravo! Usted es Dios. Cuando nos señale a nosotras, decimos Dios. Las niñas dicen Dios, ¿sí? ¡Dios! ¡Buenos! ¡Dios! ¡Buenos! ¡Tan emocionadas! Ahora todos los papás y los polis también van a decir, es, ¿sí? Muy bien. Uno, dos, tres. ¿Van a gritar? ¡No! ¿Si yo hago acá? ¡No! ¿Y si yo hago así? ¡Sí! Los papás, ¿sí? Vamos a ver qué tan pilas son. Veanme, veanme. Uno, y vamos a decir. ¡Buenos! 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 ¡Se me están durmiendo! ¡Pílanme! ¡Buenos! 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 Muy bien Y efectivamente así es Dios es bueno Y por eso es que hoy estamos acá Y vamos a empezar Con una canción que dice Que todo esto es Una fiesta Entonces todos nos ponemos en pie Vamos arriba, arriba, arriba Les pedimos a los voluntarios que se acerquen Por favor Bueno amigos Estamos compartiendo con los niños En lo que es El regalo perfecto Muy bien Y esta canción dice que esto Es una fiesta Y cuando vamos, esto es una fiesta Todos van a saltar así, ¿cómo van a saltar? Eso, ¿quieren ver cómo van a saltar? ¿Quién va a saltar mejor? ¿Las chicas o los chicos? Ah, las chicas por supuesto ¿Cómo van a saltar? Ya viste Bien Bien Bien